El Frente Único de Trabajadores del Volante adquirió nuevos predios para el resguardo de taxis de sus socios y evitar exponer sus unidades en la vía pública. Pues uno de los anhelos que queríamos nosotros era poder adquirir algunos predios que nos pudieran servir como estacionamiento. Afortunadamente las cosas se han ido dando, hemos comprado cuatro predios y los hemos habilitado para oficinas y para un estacionamiento. Cuando terminemos ya de esta última inversión, pues vamos a albergar fácil más de 80 vehículos aquí en estos nuevos predios que hemos adquirido. En entrevista para Eclipse Televisión, el secretario general del FUTV, Héctor Fernández Billy, informó que mediante un buen manejo financiero se lograron adquirir cuatro terrenos para la ampliación de las oficinas y estacionamientos de las unidades con una inversión superior a los 5 millones de pesos. Quiero comentarte que no ha sido fácil, es cuestión de dinero. Hemos invertido más de 5 millones de pesos en la adquisición de estos predios, en habilitarlos y en dejarlos en condiciones para mayor comodidad de los propios socios. Buena información al momento reportando para Eclipse Noticias. Muy bien. Eclipse Televisión Digital 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 Gracias.